Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Subnautica, aquí estamos un día más Bueno, 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 os cuento, os cuento que ha pasado, porque es que tengo mala suerte, pero vamos a no poder Es la tercera vez que intento grabar este vídeo La primera, me he comido un bug super rico, super rico de esos de me joden la partida Y bueno, la segunda vez, pues, he tenido movidas en casa, y no, he tenido que dejar de grabar y empezar de cero otra vez Bueno, un caos, un caos, estoy En el último episodio conseguimos las macetas estas, plantea aquí arbolicos, que he plantado más, como podéis ver, vale Hay uno, dos, tres, hay tres por cada macetica de estas Y habíamos conseguido fragmenticos de distintas cosas, entre ellos de la piscina lunar A mí me gustaría, sinceramente, en el capítulo de hoy, conseguir la piscina lunar Pero creo que no, creo que no vamos a hacer eso, porque, porque ya lo he intentado, vale He jugado como hora y media larga para nada, para absolutamente nada, porque ya os digo que he tenido que cargar partida Os voy a explicar el bug tan maravilloso que me ha pasado, vale Para que sepáis, ¿veis que está ahí la aurora? Es que está ahí la nave, con todas sus mierdas, sus cosas rotas y todo Pues, misteriosamente, me he ido para la isla a explorar, intentar conseguir la piscina lunar y cosas varias De hecho, había conseguido un montón de mineral de plata, pero un montón Y vamos a poder avanzar en el capítulo lo más grande Y ya que volví a casa, digo, guay, guay, volvemos a casa, vamos a construir cositas y demás Vengo aquí, y estaba todo esto lleno de escombros, ¿vale? Lleno de cajas, lleno de trozos de metal rotos Pero, no de esos que puedes recoger y convertir en titanio No, 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 ¿para qué? ¿Para qué te van a dar trozos de cosas útiles? No, eran cajas y mierdas que no podías mover Y que, por lo tanto, pues, esta base ya no me servía absolutamente, pero absolutamente para nada Para nada Tendría que haberla desmontado y haber montado la base en otro sitio Porque me estaban estorbando mucho esas cosas Así que, fracaso absoluto No se podía llamar de otra manera a lo que había pasado Y, por tanto, creo que es el momento De ir hacia la isla Pero no vamos a ir a la isla Vamos a ir hacia la isla Porque antes de llegar a la isla Hay un pequeño bioma Hay un pequeñito bioma De hierbecita de esa roja En la que antes he conseguido un montonazo de plata Pero un montonazo Y, además, no había muchos enemigos Entonces, vamos a intentar Joder, pero si está al lado de casa Pero, Diego, por Dios Si podías haber venido a pata Bueno, vamos a intentar, ya os digo Farmear un poquito de plata Que aquí antes he encontrado bastante Plomo Hay que buscar arenisca Mira, ¿veis? Mirad, ande plata Fantástico Pues ya digo Por aquí he encontrado antes mucha plata He conseguido un montonazo Y, además, había conseguido Un par de recetitas de cosas Ahí podemos ver que hay una cajica Pues vamos a ver de qué es Porque por aquí ya os digo Que yo estaba buscando Bueno, estaba buscando, no Había encontrado El Energy Cell O sea, para cargar las células de energía Pero lo había encontrado Quizá un poquito más hacia allá ¿Sabéis? Quizá un poquito más hacia allá Y, de hecho, yo no estoy tan claro Que esto sea exactamente El bioma en el que yo estaba Bueno Es el bioma en el que yo estaba Pero no es la zona en la que yo estaba De eso estoy casi seguro Que la zona en la que yo estaba Era bastante más grande De todos modos Yo os digo Vamos a echar un ojito por aquí Porque Mira, ahí creo que hay ¡Olé! Mineral de plata Genial Yo os digo Vamos a echar un ojo por aquí Porque nos interesa mucho Coger este Este mineral de plata Para seguir avanzando En nuestras movidas Y casi que te digo Que me interesa también Aunque sea un poco de ruinas Pero me interesa coger Estas cosas ¡Buah! Pues me fastidia un montón Que... Que se me haya bugueado Tanto, tanto, tanto Tanto la partida anterior ¿Sabéis? Porque es que habíamos Había conseguido un mogollón de cosas Mira, había un reactor Esto creo que ya lo tenía Sí Habíamos conseguido Había conseguido tantas cosas Sobre todo investigación No había completado prácticamente nada Creo que la única que había completado De hecho Era El cargador de células de energía Pero, oye Eso nos viene Nos habría venido de lujo Para el He visto la sombra Y digo Un calamar o algo, tío Pero nos habría venido De lujo Para cargar Las células de energía Del Del Cyclops Bueno, el Cyclops no Perdón Del Simo Estamos jodidos de hambre Y de sed Esto es una pieza del Cyclops Esto es una pieza del Cyclops Ah no, del Seamoth Mierda ¿Por qué? ¿Por qué? Deberíamos volver a casa Y coger Frutos De los árboles Pero creo que no habrán Crecido todavía del todo Entonces un poco ñe Voy a Salir a la superficie Y voy a ver Hacia dónde está la isla No No Hacia allí ¿Veis que hay como dos colgajos Siempre allí Que se ven? Esos son los Lo diré Esos son los Centros de investigación Mira, mira, mira Esta zona era en la que yo estaba Creo Esto ya sí Sí, sí, sí Porque estaban los Las cositas estas Vale Fragmento de estación de modificación Esto lo teníamos Yo creo que sí Sí Aquí ya Sí que tiene pinta De que es donde he conseguido yo El montón de De plata Mira, veis Aquí hay Joder, el jueguecito este Con el tema de las cargas Me va a morder un pez Pero que le den por saco Me da igual Mientras no me quiten mucha vida Tengo botiquines A sacos O sea Me da igual Que me peguen Algún bocadillo Que otro Hombre Tampoco hay que colarse Bicho No sé Donde mierda estarás Ni quién serás Pero ¿Cuánta plata ha cogido? Si cogemos uno más Creo que podemos hacer Bastantes cosillas Interesantes ¿Sabéis? Con simplemente coger uno más Así que vamos a darnos Un pirulillo Pero montaos en esto Que vamos más rápido Ay Dios Cómo están las cargas No Eso es que está Medio calvo El césped De este rojo Por ahí Pero no es que haya Esto no sé Yo creo que no son piedricas ¿No? Pues sí Oro Mierda No quiero oro No quiero oro Seguramente luego esté llorando Por encontrar oro Más adelante Pero Ahora lo que me interesa Es plata Tío Plata Como esa Y como esa Vale Vámonos Vámonos Que nos morimos de hambre Al final Con la tontada Ya veréis ¡Hala! Venga Y ya os digo Más interesantes O sea Habrá que ir Habrá que ir No Otra vez no Otra vez no Bueno Bueno Pues nada Pues nada No sabéis No sabéis Es por las que Es por las que Muchas veces Dejo juegos Dejo de jugar a juegos Por estas cosas Porque dices Vamos a ver No puede ser Que yo me pegue Mil horas jugando Recolectando cosas Haciendo movidas Para que luego Un puñetero bug O yo que sé Por qué mierdas Porque es que mira Es que se quedan Cosas flotando en el aire ¿Eh? ¿Me explica alguien esto? ¿Me explica alguien esta mierda? Tío ¿En serio? ¿En serio chicos? Pues nada Y ahora la comida No ha crecido aquí Y no hay ningún pez alrededor Para que me lo pueda zampar Fantástico O sea Todo ventajas Está siendo hoy el día De productivo Vamos Me he puesto a grabar Es que fuera de coñas Me he puesto a grabar Eran las 9 y media ¿Vale? Pues son Las 11 y media Y no tengo todavía Nada O sea De esos días que dices Joder Que mío Lo que me está cundiendo Que yo tenía pensado Grabar 3 o 4 vídeos Y mira Y veremos a ver Si acabo este Ni un pez Tampoco Ni un pez Pues nada Tocará morirse de hambre Pues ya es que no sé qué hacer Tío Bueno Voy a seguir construyendo aquí Cosas Y luego me las llevaré Para otro lado Porque ¿Qué le vamos a hacer? Claro 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 Que me recomiendas Que me beba algo Y también que coma algo ¿Verdad? Eres muy lista Tú Eres muy lista Bueno Bueno sea como sea Vamos a Da igual Ahora nos empezarán a quitar vida Por el Por el hambre Pero bueno Si morimos Morimos aquí ¿Qué vamos a hacer? Esto no Esto Esto era una de las cosas Chip De ordenador Y kit de cableado A ver Vamos a hacer Vamos a hacer Todo lo que hemos conseguido Esto lo vamos a hacer Titanio Chip de ordenador Y kit de cableado Kit de cableado Y el Chip de ordenador Muestra de placa de coral Y cuarzo Obviamente Obviamente No tendré Muestras Bueno voy a dejar Todo esto por aquí Creo que hasta Me voy a suicidar Para no estar ¿Sabéis? Para no estar Sufriendo con la comida Con todo esto Esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Aquí tenía cositas También Si Mira Aquí tengo más mineral De cobre No sé cuánto Esto, esto, esto Lo voy a dejar aquí Uy Me equivoco No habrá crecido Fruta de casualidad Acabo de ver Como una burbuja Si, si Hay burbujas Por mi Por mi base Bueno Pues así chicos Es como Uno Empieza A cabrearse Bastante Con los juegos Con estas movidicas ¿Sabéis? Joder tío Mira es que las Es que mira que bug Tío Y voy justo Construyo la casa Donde sale El puñetero bug Pues nada Tocará buscar otra Otra ubicación Tío A ver Placas de coral Es que no puedo Ni nada rápido Como estoy herido Y demás Vamos súper lentos Muestra de placa de coral ¿Son estas? Vale, muerto Vale, adiós Que te den Vale Me parecía que estaba Como bollada La Obviamente Esto lo tengo Sin batería Fantabuloso Una muestra De placa de coral Pero necesito Varias Vale, pues son los corales rojos Ahora no estaréis viendo Gran cosa Yo tampoco Para que te voy a engañar Falta Voy a llevar una más Por aquello De tener Cuatro Pues nada Seguramente Haga un Un streaming En Twitch Moviendo la casa De sitio Moviendo todo De sitio Dios mío Que pereza Me da Eh, mira Ya hay Algún pequeño fruto Ole Ha dado lugar a que muramos Pero no pasa nada Mineral de Mineral de ki Cuarzo Y plata Vale Vale, el chip de ordenador Kit de cableado Y... ¿Qué más? Ey, litio Esto Ey, ¿cómo? ¿Un nuevo mensaje? ¿En el relé? ¿Esto? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Que hay... Pero no me ha dado... No me ha marcado ningún punto En el mapa, ¿no? Para que mandemos... ¿No? No, ni me ha dado ninguna señal Ni nada Bueno Pues... A ver ¿Yo qué estaba haciendo? Esto Dos de titanio Y esto lo vamos a hacer también, eh Vamos que sí lo vamos a hacer Por supuestísimo Vale, dos de titanio Y otros dos, cuatro de titanio Hay que conseguirlo Hay que cogerlo A ver, disculpe, señor titanio Pero también me voy a necesitar Bueno Esto lo voy a hacer ya El cachirulo de modificación Que esto ya lo tuvimos Si os acordáis Esto ya lo tuvimos hecho ¿Y qué fue lo que nos hicimos? ¿Qué te cableado? Las aletas de recarga Me quedé con ganas de hacerlas Esto estaría muy guay hacerlo Pero claro No tengo Compensador de presión Eso no lo tengo, tío Y otro tanque de estos Ojito, ojito, eh Tanque ligero Un tanque de oxígeno y litio Aquí Bombón a alta capacidad Otro tanque de oxígeno Y titanio Esto sí que me lo hice Pues Esto estaría guay también Pero bueno Vamos a hacer primero Lo de la carga Esto Vidrio, alambre de cobre Y chip de ordenador Vale ¿Era chip de ordenador o era...? Sí, chip de ordenador Chip de ordenador Alambre de cobre Y me falta cuarzo Para hacer el vidrio Aquí a lo mejor había, ¿no? Había uno A ver Si hubiera suerte Y tenemos Para hacer todo Tío Hombre Mira, lo vamos a colocar aquí Justo encima de esto Y así aprovechamos El hueco ¿Sabéis? Esto ya me mola más Porque yo tenía un montón de No, aquí está la mierda Esta Tenía un montón de Baterías Esta Y esta Y creo que Otro mensaje, tío ¿Qué mierda es? A ver Ha asumido el mando La verdad Ha identificado Tierra firma Aproximadamente A 700 metros Al sur del Accidente Vale Esto me está dando Mierdas Pero para ir a la isla Que a la isla haya ido yo Creo, ¿eh? Porque eso me está diciendo 750 metros Al sur del accidente Es justo Donde está la isla Más o menos, ¿eh? A ver Venga Venga, venga, venga Bueno, mira Esto tiene ya Esto ya buen rollito Buen rollito Espérate El cacharro este que tengo Tiene correcto Vale A ver, disculpe, caballero Porque tengo otra batería más Que no está cargada Porque estoy muy tonto Y la podemos poner a cargar Oye, pues mira Esto mola A ver ¿Habrán crecido ya más frutas? Sí Ay, tío Por fin ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a plantar Cuatro árboles en cada Y aquí Otro Y así ya Sí que es verdad Que de comida Vamos A estar Sobraicos Es un poco latazo Recogerla O me tengo que meter Por aquí detrás Y todo Pero bueno Toma, pues Lo sacarlo como todo Bueno 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 Ha habido cosas bastante interesantes Y otras bastante Mieh O sea El cabreo que tengo Con lo de tener que mudar Toda la base Es menudo Pero haber conseguido esto Haber conseguido esto Ah, por cierto Kit de cableado Y aletas Las aletas Las tengo El kit de cableado Con dos de plata Lo vamos a hacer Porque así no gastamos Las baterías Podemos usar El deslizador ese Sin Estar Liándola muy parda O sea Recargando un poquito De batería Nos durará Más No creo que recargue mucho Porque nos vamos a engañar No creo que esto sea La panacea Y nos vaya a salvar la vida Pero Un poquito Entiendo yo que sí De hecho Vamos a probar A ver si Ah, bueno Claro No tiene batería Esto ¿Qué batería voy a recargar? ¿Puedo hacer una? Es que salgo aquí Miro Y me cabreo Me cabreo mucho Muchísimo Tío, en serio Es que todavía Si esa caja Hubiera caído En otro sitio No justo Por donde iba a seguir Construyendo Es que fijaos Es que puse hasta el Vale Yo voy a hacer una batería Ajá Y ahora aquí Le voy a poner La batería esta nueva Y que llevamos Veinticinco minutillos Bueno Vamos a Darnos Un pirulín Nos vamos a ir Con este cacharro En dirección Hacia allá No, a ver Sí Vamos a ir Más o menos Donde estábamos O sea Más cerca de la isla De donde estábamos antes Vamos a pasar El mar ese de plata El mar ese Roso Rojo Rosa De plata Y vamos a A ver si encontramos Por las mierdas Que yo había encontrado En su momento Ay Y me tenía que haber Hecho el soldador Para arreglar El simo Vamos a ver Si yo encuentro Las Hola Oh, mira la gallina Bueno Pero Perdona Mira que bichico más Menos mal que este es pasivo Y no No nos quiere devorar Sabes Que lo que nos faltaba Pero Ha dejado hueveques Huevecillos de estos Que eso supongo yo Que serán huevos de bicho De ese Por todos lados A ver En este sitio Este Puede ser No Este no es el bioma Al que yo quiero ir Este es en el que estábamos Por dios Cuantos Yo creo que se me ha Reguetebogeado La partida Porque Me están pasando Cosas muy raras Muy raras Mira Aquí hay cajas Y ahí hay otra Este sí que puede que sea Me cago en Planta térmica Esto no lo No sé si lo tengo esto Fragmento sale del escáner Esto creo que no lo teníamos Esto no me suena a mí No ¿Esto qué es? Bueno mira Un fragmento del puente Del Cycloth Algo es algo Asco de bichos Tío Que asco de bichos Esto que hemos dicho Lo tenía o lo que no lo tenía No Tranquilo que llego Tranquilo que llego Hala Venga Claro es que Hacia abajo no puedo ir Porque el El Cycloth El Simon este No aguanta Más presión De 180 Bueno Aguanta hasta 199 Si bajo de ahí Empieza a hacerse Virutitas ¿Veis? Mirad, mirad, mirad ¿Veis? He bajado de 200 Y ha bajado la salud Del Del bicho este Un montón Bueno Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Ha sido un capítulo desastre No descarto incluso Que no hagamos Muchos más capítulos Porque ya os digo El juego me gusta Pero no me gustan los bugs No me gusta el rendimiento Que tiene Y ñe O sea Probablemente Salvo que le deis Muchos, 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 muchos Muchos like Y me digáis mucha gente Que queréis seguir viendo Subnautica Probablemente acabemos Subnautica Aquí ¿Vale? Dicho esto Espero de corazón que os haya gustado Ya sabéis si es el caso Y queréis seguir viendo Vídeos de este juego Dadle like favoritos Comentad Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós